Esta es una empresa alemana que hace limpieza de techos ya hace 30 años. Solo que incorpora un nuevo paradigma en el servicio de limpieza. La AquaJet Cleaning System una tecnología similar en principio a la cortadora de césped con cuatro boquillas de alta presión. Gracias a una combinación especial de estas puedes asear áreas críticas como bordes inferiores. El manejo sin esfuerzo permite que el instalador se concentre completamente en el área de limpieza garantizando la calidad del trabajo. Pronano es una empresa de rápido crecimiento y con orientación internacional. Su oferta presenta una amplia gama de productos que han sido diseñados para la limpieza sin contacto y sin rayones de varios vehículos, motocicletas, automóviles, camionetas, camiones, yates y hasta tanques. La línea se ha ampliado para ayudar también a los sectores industrial y agrícola a limpiar maquinaria y equipos de construcción. Estos cosméticos para autos y camiones son extremadamente eficientes, de alta calidad y basados en nanotecnología. Para llegar a todos los clientes la empresa desarrolló una distribución internacional. En este video vemos cómo hacen el lavado con espuma rosa, tratamiento de lavado de coches Pro Nano Audi A4 Lady. Estás viendo uno de los productos de la empresa Tomos, el cual sirve para limpiezas con alta presión de canchas deportivas. Las canchas de tenis de hormigón pintado u otras canchas deportivas al aire libre son un gran ejemplo de lo bien que funciona una fregadora rápida rotativa. La diferencia es negro y verde. La limpieza rotatoria seguida de un enjuague y la aplicación de un inhibidor de moho harán que su cancha luzca como nueva. Además ofrecen sus servicios en hogares o negocios que necesita una limpieza de alta o baja presión si lo necesitases. Esta es una instalación familiar especializada en limpieza de alfombras en el sur de Gales y sirve a todas las áreas del Reino Unido. Ofrece un servicio de limpieza de alfombras completamente diferente a los limpiadores de alfombras. Sus procesos son más minuciosos que simplemente limpiar la parte superior de sus alfombras con una máquina de limpieza de alfombras se producirán resultados mucho mejores. El proceso elimina bacterias, virus y gérmenes y da como resultado una alfombra que recupera su apariencia original. Ya sea que tenga una alfombra tradicional tejida a mano, un diseño moderno de pelo largo o una delicada alfombra antigua hecha a mano es probable que ellos puedan lavarla. Antes de continuar, si te ha gustado hasta aquí el video, te invito a que les des like, nos ayudarás un montón. Y si deseas seguir viendo nuevos videos no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Suifu es una empresa especializada en el desarrollo, producción, ventas y servicios de sistemas de lavado automático de empresas de alta tecnología, defensores y practicantes del concepto de lavado de autos sin contacto de China. La compañía se centró en el desarrollo de equipos automáticos de lavado de autos por computadora, adaptó tecnología innovadora avanzada en la industria y sirvió a las mejores estaciones de lavado público y en todo el mundo. Diseño único, recibió los mejores premios del mercado de la industria de lavado de autos doméstico. Después de años de investigación continua, pruebas, inspección, después de una mayor innovación, desarrolló una nueva generación adecuada para las condiciones nacionales de China, túneles de lavado y sin contacto rentables, confiables y estables. De hecho estas máquinas ya lo están exportando en todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que en la descripción del video están todas las cuentas que te mostré el día de hoy, si quieres visitarlos te dejo el link allí. No te olvides de dar like si te gustó y suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima.